Paloma, ¿cuántos años tienes Paloma? Tengo 21 años. ¿Qué es lo que te hace especial a ti? A mí lo que me hace especial es que yo sé hacer ropa y cuando yo no tengo algo que ponerme, me hago mi ropa y también tengo una marca de ropa, así que... ¿Paloma? ¿Tiene una marca o no? No, Blackbird se llama. Tiene algo de pajarito por ahí. Perfecto, así que ¿de qué edad haces tu ropa? Desde hace... desde el año pasado. Ah, ¿has estudiado? Sí. Ah, no, mi hermana es diseñadora y ella me ha enseñado algunas cosas, ¿no? Y ya yo... ya con la práctica uno aprende. Ahora, cuando dices que a veces no tienes que ponerte... ¿Haces tu ropa? ¿Cómo así? Por ejemplo, cortas una... No, por ejemplo... ¿Mestas dos ropas seguras? No, no, no. No, sino que a mí, este... Digo, ay, tengo una fiesta a fin de mes, entonces ya voy viendo más o menos qué modelos me gustan, ¿no? Y yo me lo puedo hacer. Porque a veces hay cosas que hay en otros países, pero no hay acá. Entonces ya pues yo veo más o menos cómo es así y hacemos los moldes con mi hermana y ya. Y ahí tengo mi ropa. ¿Qué es lo que te hace especial? Eso es lo que me hace especial. Y aparte de usar Saison, ¿no? Obviamente, obviamente. Ahora, este... ¿Has tenido participación tú, frente a los micrófonos, participando, animando, de repente, en algún momento? No, bueno, yo estudio comunicaciones, entonces bastantes veces he tenido que ser reportera y todas esas cosas, pero así de salir en la tele, eso no. Hola a todos los de Lo que no se dice, yo soy Paloma y espero ser la próxima chica Look Saison 2013. ¡Chao! ¿Yori? ¿Cuánto se dice? ¡Yori, 22! ¿22? ¿Dónde vienes? De la ciudad de Tarapoto. Ah, ese nombre... Yo de lejos lo vi Yuri, pero es Yori. Yori, de origen japonés. De hecho, significa persona en la que se puede confiar. Hola, cuéntame, ¿cómo te animaste a participar en el certamen Lux Action? Bien, me gustan mucho las fotos en sí. Un día mi mamá estuvo viendo el periódico y dijo, hija, mira, Saison. Y yo, ¿qué? Y ya, postulé. Mandé mi foto y el video, lo que me hace diferente, de hecho. ¿Qué es lo que te hace diferente a ti? Bueno, yo vengo de Tarapoto, el clima es maravilloso, el aire es fresco y me encanta la naturaleza. Realmente estar ahí es maravilloso. Te despeja de todo y te hace sentir, y te hace ver a ti misma lo que te hace en sí diferente y lo que realmente quieres. Un poco de paz. Ahora, en el asunto de venir de tan lejos, ¿tú has tenido alguna oportunidad de hacer modelaje por allá? ¿En la ciudad de Tarapoto? Sí, sí. Sí, en Nasa estoy, de hecho. ¿Eres en modelo de Tarapoto? Sí, sí, sí. Ah, ya. O sea, tienes un poco de experiencia. Se puede decir que sí. Vine a demostrar lo que me hace diferente exactamente hoy día. Y ahora, además, ¿has hecho animaciones? Animaciones. Animación, claro. Porque tú sabes que el que gane acá va a ser animadora. Hizo una vez animación infantil, sí, para niños. En lo que es pesquería. Animé a los pequeños y ahí aprendí algo. Hola, mi nombre es Giori Pérez, tengo 22 años y vengo a la ciudad de Tarapoto. Los invito a que vengan a concursar el próximo año al Lux Saison y vengan a demostrar lo que le hace diferente a cada uno. No se olviden de visitar Tarapoto. Adriana, ¿cuántos años tienes? 19 años. ¿De dónde vienes? De aquí estoy de Lima, de San Luis. Sí, estoy de San Luis. ¿De dónde vienes? ¿Disculpe? De mi barrio. Bueno, yo estoy en el Catamino del Aire. Ah, ya, perfecto, por la Viena. Sí, por la Viena, exactamente. Nosotros estamos en Rosatoro. Así que, por ejemplo, dime, ¿cómo te animaste a participar en este certamen? Bueno, me animé a participar porque en realidad a mi mamá le encanta un montón todo lo que son los concursos de belleza, donde muestras más allá de eso la personalidad. Mi mamá estuvo en certámenes cuando era joven, casi toda su vida. Ella es de Cajamarca, ha sido de mi Cajamarca también. Y bueno, le encanta todo eso. Yo también me gusta, pero no es que me apasione bastante, ¿no? Pero sí me encanta, por ejemplo, entrar a concursos que tienen que ver con personalidad o creatividad o ideas de negocio. Siempre me ha gustado eso. ¿Ella te animó a que participes? Sí, de alguna manera, no es que me haya animado directamente, pero al ver que había este certamen, dije, wow, o sea, voy a darle el gusto a mi mamá a ver, ¿no? Y me gustó, porque veía que bailaban lo que es personalidad, como lo he visto ahora. Personalidad, actitud, su altura, el ser espontánea. Y bueno, me encantó. Dije, bueno, vamos a probar. ¿Qué es lo que te hace diferente? Yo puedo decir lo que me hace diferente, como creo que yo me he escuchado ahí adentro, es que soy una persona que dice las cosas tal y como son. Y obviamente sin ir los sentimientos de ninguna persona. Y siempre me gusta velar por la otra persona. No me gusta que otra persona la tomen como menos o no le den tanta importancia por una u otra cosa. Hay muchas personas que tienen muchos problemas, como decía. Tienen hartos problemas y a veces no tienen, como son tímidos, no hay otras personas que se acercan y, mejor dicho, ellos no se acercan a otras personas para decirles, pues, las cosas que necesitan para sentirse mejor. Y a mí me gusta eso. O sea, yo paso y si veo a una persona que se siente mal, yo no la puedo conocer, pero yo voy y le hablo. Y yo le digo, oye. Me dicen las robertosas del salón porque siempre que ocurre algún problema, yo digo, no, esto no es justo. Yo tengo que decir porque eso no es justo. Entonces, yo siempre me acuerdo que en el cole tenía una especie de agendita y apuntaba todos los reclamos de todos. Por eso me pusieron de seguridad general también. O sea, siempre he estado ahí, no, tenemos que cuidarlas, no, sí, hay que cuidar a los chicos, sí, hay que cuidar a las chicas, sí, qué, 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 esto, qué, lo otro. Y siempre he estado ahí. Siempre me ha gustado eso. Me gusta un poco la política también. Bueno, ¿y alguna vez has animado a WB? Bueno, animado a un evento público, no, pero de hecho cuando hay fiestas o reuniones que hago en mi casa con mis amigas, siempre yo organizo todo. Ya, vamos a organizar esto, ya hacemos esto, ¿qué necesitamos? Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué hora? ¿Qué hora? Y todo. O sea, trato de que todo cuadre y no solamente donde yo sea la que obviamente organice todo, sino que mis amigas también se sientan parte de lo que estoy haciendo y también se sientan que ellas también lo han hecho. Hola, mi nombre es Adriana y quiero mandar saludos a todos del programa de Los que no se dice y bueno, nada, quiero aconsejarles que sean auténticos y que también ustedes se animen a decirle al resto qué es lo que les hace especial. Daniela, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde vienes? ¿Qué distrito? De Lima, de Miraflores. Miraflores, ¿cómo te animaste a la calle? Vi la publicidad en la calle y mis amigas me dijeron para concursar con ellas y luego ellas se olvidaron de concursar y yo me había escrito. Igual me parece lindo, lo vi y dije quiero concursar y como que mi mamá y mi papá y mi enamorado me ayudaron un montón, me apoyaron, me dijeron ve, te llevamos, te acompañamos y en verdad es algo lindo, me encanta el maquillaje entonces. ¿Qué es lo que te hace especial? Lo que me hace especial es que me encantan los animales, tengo cuatro perritos en mi casa y wow, son la mejor compañía que se puede tener, son felices, toleran el día, juegan contigo y bueno, aparte me encanta actuar y me encanta maquillar, es como mi hobby, hago eso todo el día. Sí, en verdad quisiera tener muchísimas cosas más pero como que no tengo tanta plata pero es lindo, o sea, en verdad me encanta, lo que me gusta de Saison es que es juvenil entonces tiene un montón de colores que otras marcas son como que más sobrias y esto me sirve a mí porque me encantan los colores, o sea, como que me alegran cómo me vista, cómo me maquillo, me gusta. ¿Has hecho animación alguna vez? Animación no, pero he actuado bastante, entonces, o sea, en teatro, en teatro, sí he estado en varias talleres de actuación desde que soy chiquita entonces me encanta, me relaja. Modelaje no, pero como que tiene que ver bastante porque tienes que tener, o sea, haces mucha expresión corporal en el teatro, entonces tienes que saber manejar eso también para poder expresarte con el cuerpo, pues. Hola, me llamo Daniela, tengo 19 años y estoy participando para ser la chica Luke Saison 2013. Ese, se sale. Pamela, ¿cuántos años tienes? Veinte. Veinte años, ¿cómo te animaste a participar de...? Por Cosmopolitan, vi en la revista, el anuncio y dije, ah, ya, a ver qué sale. ¿Sí? Sí. ¿Y tus papás están contentos de que participen? ¿Y tus amigos? ¿O no lo saben? No, no, sí saben, pero mis amigos solo se rieron. ¿Y yo? Claro, con sorprendidos y mi mamá me dijo, ah, qué bueno, mi papá también. Bien, ¿tú has hecho algún sartén de modelaje, algo, participado? No, he modelado en mi colegio una vez hace un montón de tiempo, ni siquiera lo considero, pero bueno, eso en pasarela y he tenido dos sesiones de fotos, nada más. ¿Nada más? No. ¿Qué es lo que te hace especial? Que en verdad soy bien alegre, soy bien, no tan extrovertida, pero sí soy, me gusta bastante conocer gente, me gusta estar en todo, entonces, no sé, supongo que eso. Eso es lo que te hace especial. Sí. Bien, ahora, ¿qué esperas tú de este sartén? En verdad no sé, la verdad es que no tengo idea, supongo que escojan a la chica, a la más indicada, la que sea, la que tenga la mejor personalidad, el mejor carácter, pero en verdad no sé qué esperar. Carla, ¿cuántos veces eres? Hola, tengo 18 años y estudio en la UPC, Administración de Mineros Internacionales. Ah, mira, y ahora, ¿qué es lo que te hace especial? Lo que me hace especial es sonreír, así sonreír a los demás, ese es mi mayor, ese es lo que me da, ese es lo, bueno, yo busco el objetivo para que la gente pueda sonreír. O sea, ¿no quieres ver a la gente triste? No, no, para nada, no me gusta para nada ver a la gente triste, en realidad, a veces cuando veo a alguien triste, como que le digo, ay, ¿qué pasa? O vamos al cine, y trato de animarlo, en serio, en todo. Ese es lo que te hace especial, ese para mí lo visitaste. Así es, sí, ese fue el video, y la verdad es que yo me divertí mucho haciéndolo, y bueno, lo mandé, y luego me dijeron que estaba seleccionada, y dije, wow, qué chévere, ¿no? ¿Pensaste ser seleccionada? La verdad, no pensé, porque fue un video que lo hice en mi webcam, y como que lo mandé, y dije, wow, esto es seleccionada. Me llamaron y me dijeron, esto es seleccionada, y yo, ah, ok, qué maravazo, ya. ¿Y has participado tú alguna vez con modelaje? Sí, bueno, yo he estado modelando con Richard Rulanto, he ganado el mismo balneario Costa Azul 2010, cuando tenía 15 años, y bueno, me encanta modelar, ahorita estoy trabajando en P4 de producciones, y bueno, sí, me encanta todo eso, de modelaje, así también. ¿Y así no es animación, no? No, no he hecho animación, pero sí me encantaría. ¿Por qué no? Hola, mi nombre es Carla, y tengo 18 años, y me encanta hacer sonreír y hacer sonreír a la gente, bueno, que tenga un motivo para que puedan sonreír. Muchas gracias, y yo seré la próxima ganadora. ¿Cómo estás a participar en el Club San Francisco? Por la publicidad, vi la publicidad en la tele, y me animó. ¿Le compartiste a tu familia que estás presentando, o todavía más? Sí, solamente a mi mamá. Al resto sí, no. ¿Es amigo primero? No, prefiero, bueno, en mi vida personal, cualquier tipo de proyecto que tenga, o donde inspire llegar, quisiera, me mantengo en reserva, para, no sé, soy media supersticiosa y creo que de repente me trae mal la suerte, comentarlo, y así que. Ahora, ¿qué es lo que te hace especial a ti? Bueno, a mí lo que me hace especial es que me encanta el estilo retro. Soy bien ochentera. Ah, mira. Sí. ¿Cómo fue tu video? Bueno, en mi video hablé de lo que me gusta, el estilo retro, no solamente en la moda, sino en la música, en los detalles decorativos, accesorios, en fin, es... Siento que de repente no nací en la época equivocada y me hubiese gustado estar en los 80, 90 en esa época, donde siento que todo fue mejor. Ahora, es muy difícil encontrar a una joven que nos diga eso, ¿ah? No, te digo, porque tenía oportunidad de conversar con muchos jóvenes y dicen que están en la época actual, en la época justo que tenían que haber nacido, pero tú me dices todo lo contrario, ¿por qué? Porque, primeramente por la música, me encantan los Beatles y cuando yo voy a una disco y de repente, sabes, la música moderna, pero me ponen a mí una música a los 80 y como que me divierto más, me encanta. Y aparte mi papá también, que desde mucho y pequeña me... ¿Hacía oír la música? ¿Hacía oír esa música? Sí. Me hacía oír esa música. Y él también como era de esa época, pues se ponía a bailar y desde ahí pues ya me inculcó ese... Ah, excelente. Esa cultura. ¿Y qué grupos más, aparte de los Beatles, te gustan? Eh, bueno... ¿Cuántos es lo que tú gustas mencionar? Bueno, me encanta Christy, The Cardigans, me encantan más los grupos de... ¿Conoces a los The Cardigans? Te das cuenta, ¿no? O sea, encuentro personas que sí les gustan. Bueno, ahora, ¿has animado alguna vez? No. En la corta edad que tengo he pasado por diferentes etapas, es el teatro, la música, la actuación, el canto, el modelaje también, pero la animación y la conducción no todavía. Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo para mi familia, los quiero mucho, un besote para todos, a mis amigos, y bueno, espero tener suerte y ser la próxima chica Luxaiza. Gracias. ¡Callao! Mira, ¿la única representante del Callao? Sí, creo que sí, la única representante del Callao. Pero hay que sacar adelante del Callao. Sí, por supuesto. Porque vas mejorando, ¿no? ¿Cómo ves Callao tú? Muy bien, en realidad, es un lugar muy bonito, de hecho ahora hay más seguridad que antes, las municipalidades están haciendo cargo de eso para que la gente esté cómoda, aparte tenemos La Punta, que es un lugar turístico y súper bonito y está súper cuidado y tienen que ir a verlo porque está recontra lindo. ¿Es verdad, efectivo también, no? Sí, está increíble, está muy bonito. Ahora, cuéntame, ¿qué es lo que te hace especial? Yo, por lo mismo que soy chalaca, bailo salsa, soy campeona nacional este año en Perú, representante del Perú en un campeonato mundial, y eso es lo que me hace especial, que me gusta bailar, y espero algún día traer un título mundial aquí al Perú. ¿Y de repente tienes tu escuela de baile? O sea, tenemos seguidores a los cuales nosotros enseñamos, mi pareja de baile y yo, y damos clases particulares y cosas así. Qué bueno, qué bueno. Ahora, ¿alguna vez has animado? No, nunca he animado. Porque tú sabes que la ganadora va a ser animadora, ¿no? Sí, claro que sí, pero estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ser la chica Luxe Aison 2003. Hola chicos, soy Victoria Cordero, me gustaría ser la siguiente chica Luxe Aison, y espero que a ustedes les guste mi presentación. Les mando un besote y cuídense mucho. Chao, chao. Fernanda, ¿cuántos años tenés? Tengo 20 años. ¿De qué distrito vienes? De Trujillo. No, vengo de provincia de Trujillo. ¿Trujillo? Sí, claro, de Trujillo. ¿De qué distrito? De Huanchaco. Trujillo, Huanchaco, la provincia de Huanchaco, Trujillo. ¿Su paisano? Ah, sí, qué bien, mucho gusto entonces, se va a tratar bien. Ahora, ¿qué es lo que te hace especial? Lo que me hace especial es que soy una chica divertida, alegre, súper espontánea, positiva, me gusta correr tabla también, mi cabello, eso es lo que me hace especial. ¿Has subido los caballitos, doctora, en Huanchaco? Claro, sí, yo vivo en Huanchaco, en la playa. Así que... Sí. Bueno, ahora, ¿qué dice tu familia? Mi familia me apoya siempre en esto, sabe lo que me gusta, en realidad este tema de modelaje, de la belleza, lo vengo practicando desde los 17 años, entonces sí, ya, el año pasado tuve la oportunidad de estar acá de nuevo en Saison y quedé tercer lugar el año pasado, entonces este año es como que mi tercera vez participando, entonces espero ganar, pues, ¿no? Claro, sí. Sí, Trujillo Corazón, bien ganado. Claro, ¿no? Sí. Bueno, entonces queremos nosotros felicitarte. Ya. ¿Y has hecho animación? Sí, he hecho animaciones infantiles, también he estudiado comunicaciones, en realidad hay muchas cosas que no saben de mí, pues, ¿no? Claro, estoy comentando, sí. ¿Estudias en qué ciclo estás? Estoy en tercer ciclo de comunicaciones, pero ahorita por el momento... No, 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 en UPN. Sí, pero por el momento, sí. Claro, claro. Sí, se ubica muy bien, sí, se ubica muy bien. Pero por el momento he dejado los estudios por lo que estoy trabajando, pues, ¿no? Ah, perfecto. Claro. Pero las comunicaciones... Pero sí, sí, me gusta, me agrada, es parte de mí, espero poderlo terminar, pues, ¿no? Bueno, tenés los micrófonos y, Fernando, a ver, saluda a toda la gente. ¿Quién eres? Ya, mi nombre es Luisa Fernando Manrique Atoya, tengo 20 años, soy de Trujillo y mando un saludo y un beso grande para toda la gente de Huanchaco. Gracias.